El pequeño Martín ya está en casa y es que María Pombo y Pablo Castellano han abandonado el hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, felices de poder volver a casa con su hijo en brazos. Con las dudas habituales de madre primeriza, además de los complicados momentos sanitarios que se viven en la actualidad, la influencer ha confiado en un equipo de médicos especializado al que no dudó en agradecer su gran trabajo durante el parto. La verdad que ha sido mágico, he tenido mucha suerte, he estado muy bien cuidada aquí y muy bien, la verdad que con ganas de repetir, imagínate lo bien que ha ido. La pareja que derrocha felicidad ha confesado que el nacimiento de Martín ha sido lo mejor que les ha pasado en la vida. Sin duda que es lo mejor de 2020. De 2020 y de todo. Bueno, de toda la vida ya, pero con este año tan raro que hemos tenido, pues ha sido lo mejor que nos ha pasado. Además María ha desvelado cómo han sido estas primeras horas junto al pequeño Martín. Pues que estoy alucinado, alucinado con la fuerza que tienen las mujeres y vamos, yo no sé si los hombres podrían, están las mujeres y estáis hechas de otra pasta. O sea que estuve presente, tuve la suerte de poder estar presente y verlo nacer en primer plano, que eso es una imagen que nunca jamás se me va a olvidar. Increíble, la verdad que está siendo, es un niño muy bueno y estamos de verdad súper felices. Siempre entregada con sus seguidores, María aprovechó también una de sus publicaciones en Instagram para revelar algunos de los datos del pequeño, como su peso 2,8 kilos gramos o su medida 48 centímetros. Ahora María Pombo y Pablo Castellano vuelven a casa con la que ya es su mayor ilusión, para celebrar una noche vieja típica pero llena de felicidad tras el nacimiento de Martín.